Bueno, volvemos al aire nuevamente acá en el estudio con Roberto Marengo. Muy interesante la columna que desarrolló recientito y que pensamos seguir acá en Sintanía de Educar, porque, bueno, el nivel inicial es tan importante como el resto de los niveles, pero bueno, acá hay un proyecto concreto que me parece que hay que seguir visibilizando, ¿no? No, seguir visibilizando y prestar particular atención en términos de lo que es el proyecto y en términos de lo que es hoy realmente la cobertura. No dejo, digamos, de prestar atención a este tema de lo que está sucediendo actualmente en la cobertura de este nivel. Recién había una inquietud, nos hicieron llegar unos oyentes acerca de cuántos niños estamos hablando. O sea, yo di porcentajes, no hablé de niños. Pero fíjense que en la Ciudad de Buenos Aires solamente falta, para cubrir, 4.900, o sea, 5.000. Pero en Misiones, que era la provincia que porcentualmente está peor, digamos, en términos de cobertura, faltan 17.300. O sea, y además, hay que tener en cuenta que la cobertura de este nivel se cruza con factores geográficos y con factores también culturales. Claro. Uno no, yo no estoy muy seguro cuánto consenso puede tener en las familias mandar a un niño de 3 años, a un jardín, a un centro de desarrollo infantil. En fin, ahí hay una cuestión que ya era complicada para los 4 años, se hace más complicada para los 3 años. Entonces, hay un factor de esas características. Y vuelvo a decir, a partir de la consulta, hace falta más esfuerzo en Misiones que en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, en la provincia de Buenos Aires faltan 78.000, o sea, es la provincia que más falta. Pero donde más falta es en los lugares periféricos, a donde realmente, ni comunitariamente, ni por parte del Estado se puede llegar o acceder fácilmente. Y estos son datos del Censo 2010. Hay que tener en cuenta que hubo migraciones, está la obligatoriedad de 4 años, que cuando se establece la obligatoriedad de una sala, se cierran salas del nivel anterior para después poder cubrir la del nivel que se torna obligatorio. Con lo cual, todos estos números son muy cambiantes debido a las migraciones y a lo que fue el efecto de las obligatoriedades de sala de 4.